Empezar, me gustaría presentar a los dos acompañantes, aunque ya los conocéis. A mi izquierda está Diego Rillero, que es el director del Centro de Estudios de Investigación y Medicina del Deporte, que está ubicado ya, lo conocéis, y que muchos y muchas de vosotros, sobre todo los deportistas que tuteláis y que lleváis, tenéis sobre los servicios del CEI. Lleva un tiempo con nosotros. Estamos enfocando el CEI, manteniendo un poco la línea de trabajo que teníamos y abriendo otras nuevas, que ya os podrá comentar. Y, bueno, en toda la derecha está Juan Tapetecha, que es el responsable de los programas de tecnificación y selecciones y perfeccionamiento, y que es un poco el que ha elaborado el trabajo y la presentación un poco de esta jornada. Entendemos que, dentro de la convocatoria, que se está trabajando bien y de la cual estamos satisfechos, sobre todo en el ámbito del trabajo de investigación y de los resultados que está obteniendo, pero entendemos que hay que seguir dando pasos para ir mejorando y, aparte de la presentación que hagamos, sobre todo por parte de Juan Tapetecha, un poco también, escuchar vuestras propuestas, vuestras sugerencias, vuestras intenciones para ir mejorando a futuro en esta convocatoria y sacar el máximo de partido posible a los recursos que tenemos y, sobre todo, en beneficio de los deportistas, que, como digo, estáis cuidando, estáis recuperando, estáis formando. Gracias, Primi. No sé si, Diego, si quieres comentar alguna cuestión, por lo menos presentarte o alguna cosa, completar un poco lo que ha dicho Primi. Nada, agradeceros eso. La asistencia, claro, llevo poquito tiempo, llevo un año, también puedo decir que ya llevas un año, y cuando me comentó Juan Tapetecha y Primi esta reunión, también me parece un punto de partida para mí muy importante porque va, bueno, en poco tiempo a ver cambios sustanciales, de personal dentro del centro, cambios naturales. Y sí que, en este año, además de ver todo lo bueno que se está haciendo gracias al trabajo conjunto, también veo que hay muchos puntos de mejora, y uno de ellos, que lo sepáis, y, de hecho, cuando me planteó Juan Tapetecha, el planteamiento de buscar indicadores, me queda claro que medir es mejorar. Si no medimos, no sabemos cómo vamos, y es a partir de esas medidas donde encontraremos los puntos de mejora. Y una de las, bueno, yo tengo ya claros ciertos puntos que tenemos que mejorar, uno de ellos es la carta de servicio que se conozca, porque me sorprende el otro día en la reunión con algunos de vosotros, bueno, pues, ¿de qué manera llegamos a que todo el mundo, una vez consiga ese nivel? Es muy complejo conseguirlo, que sepa todos los derechos que tiene y todos los servicios que tiene a su disposición, ¿de acuerdo? Entonces, ese medir y ese buscar indicadores, a mí me parece el paso que damos hoy, en promovido un poco por cuanto, es que eso es, con vosotros, buscar esos indicadores. No tienen que ser muchos, pero sí que tienen que haber unos indicadores de cómo vamos, para luego poder decir qué implementamos y volvamos a medir, para que consideramos poco a poco esa mejoría. En fin, más saludaros y encantado de estar, de escucharos. Muy bien, gracias, Diego. Bueno, como bien ha comentado Diego, la reunión, de alguna manera, tiene dos objetivos. Lo primero, y es, también como decía Primi, hoy para mí es importante ver aquí a todo cara de técnicos y técnicos juntos, ¿no? Siempre las convocatorias que tenemos de federaciones, pues, tenemos a presidentes, tenemos a gerentes, ¿no? Hablamos de temas económicos, hablamos, pero bueno, hoy, uno de los objetivos también es que desde aquí, de alguna manera, puedan surgir ciertas redes, ¿no? Que hagan, yo creo que muy fructífero el relacionarte con técnicos de otras disciplinas, ver cómo trabajan, ver cómo tal, poder llevar un poco a tu modalidad diferentes ideas, que creo que eso realmente es muy enriquecedor, ¿no? Luego, como comentaba Diego, la idea es hablar un poco de indicadores. Indicadores que nos hagan un poco medir y tener una idea de clara de, sobre todo, compararnos con nosotros mismos qué línea estábamos llevando en los programas especialmente de rendimiento en los últimos años. Es decir, es, de alguna manera, un análisis longitudinal que os voy a plantear. Y la última parte que me parece realmente importante, ¿eh? Todo esto es una propuesta, ¿eh? Y, desde luego, una propuesta que también nace de haber trabajado primero con un grupo de técnicos a los que también agradezco mucho. Hoy no está Rebeca de taekwondo, pero estuvo trabajando, como Iñaki de baloncesto, Pablo de balonmano, Miquel de servicios comunes, y no sé si estaba alguien más, ¿verdad? Pero, bueno, que realmente hemos, un poquito, una idea inicial, hemos ido un poquito trabajando, ¿eh? Y de cara un poco a exponer aquí. La idea es tener indicadores para, de alguna manera, podernos valorar. Pero la valoración, y quiero dejar esto muy claro en ese primer momento, la vais a hacer vosotros con vosotros mismos. Luego, evidentemente, con otras comunidades, como sea, ¿vale? Bueno, vamos a empezar un poco. Bien, el objetivo, por tanto, es realizar un análisis de los resultados obtenidos en los últimos años, realizando una comparativa evolutiva longitudinal con nuestra propia federación y que nos ayude a tomar medidas y elaborar, de alguna manera, un plan de ruta, ¿no? Bueno, esto, para esto también es importante, yo creo, el colocar, o es un parámetro importante, el colocar a nuestra federación, sobre todo, ¿no?, a lo que son los programas de rendimiento. Hablo tanto de programas de selecciones como, lógicamente, los programas de tecnificación o perfeccionamiento que llevan, posteriormente, a tener una representación navarra en campeonatos de España, fundamentalmente, pero también en otros campeonatos, ¿eh? De alguna manera, tener una comparativa por cómo estamos en relación con otras comunidades autónomas y qué evolución estamos llevando un poco en los últimos años, ¿no? Bueno, el hecho de que os junte a todos también, porque yo entiendo que este trabajo, la mayoría de vosotros lo haréis, lo tendréis un poco en mente, tal, es, sobre todo, el utilizar unos indicadores que sean comunes a todas las modalidades, ¿no? O acercarnos lo máximo posible. ¿Por qué? Porque entonces estaremos, de alguna manera, hablando en un mismo idioma, ¿no? Esa es un poquito la idea, ¿eh? Y luego hay otro aspecto importante. Creo que hay muy buen trabajo, creo que se hace un trabajo muy bueno desde hace muchos tiempos y desde hace mucho tiempo, en singular, ¿eh? Y, además, esto es algo evidente, pero creo que nos falta visibilizarlo un poco más. Y el hecho de que vosotros, como federación, me decía aquí a un compañero de los que está, es que somos una federación muy pequeñita, muy pequeñita, y no nos hacen caso, ¿no? Y nos da muy poca difusión en los medios. Bueno, pues quizás, al final, si nosotros, también, como administración, como gobierno de Navarra, somos capaces de dar difusión, de divulgar unos resultados conjuntos de todos nuestros programas, de todas nuestras federaciones, creo que, de alguna manera, es un producto más vendible, ¿eh? Que el de una federación pequeñita, que saca su nota de prensa, que tal, pero que, bueno, pues ya sabéis que os voy a contar de la dificultad un poco de todo esto, ¿no? Y lo último que os comentaba, el último punto, lógicamente, es recoger propuestas. Lo que sí me gustaría es que las propuestas que se planteen sean propuestas un poco generales, que se puedan un poquito aplicar a todo, ¿no? Nuestra puerta siempre está abierta, y digo nuestra porque tanto la de la subdirección como, por supuesto, la del director del CEIN, como la mía, están abiertas para escucharos, atenderos, y aquí lo que nos encanta es hablar de deporte, ¿eh? Entonces, pero si hay propuestas que entendéis que, a nivel general, que las podamos plantear, que las podamos contemplar, lo planteo con mucho tiempo porque luego ya, después de Navidad, empezamos a elaborar la nueva convocatoria y siempre le vamos dando un poco una vuelta, ¿no? Yo también hablaré de ciertas variables que contemplamos, luego al final uno de los puntos que podemos valorar, ¿no? Bueno, ¿qué indicadores un poco os planteo, no? Bueno, yo os planteo unos indicadores de alguna manera que serían los más básicos, que os invito a que hagamos, y que es una cosa que estamos valorando de alguna manera, contemplarla cuando se vaya a presentar un programa, ¿no? Para también tener ciertas referencias, sería la evolución de los últimos años, como mínimo cinco años, ¿eh?, de la propia federación. Luego veremos un poco qué tipo de resultados, ¿no? Comparativa con otras comunidades autónomas y posicionamiento de la federación en ranking nacional. Es decir, Navarra en este momento está la octava, la séptima, la tal. Esto, de alguna manera, luego veremos, es sencillo, relativamente sencillo, los deportes colectivos donde se compite en una determinada categoría y más o menos ya sabes el puesto que has obtenido. En los individuales puede ser más complicado, hay federaciones que ya sacan un ranking por comunidades, hay otras que no, y en ese caso tendremos que utilizar otro tipo de indicadores, ¿no? En los deportes colectivos, no sé, yo ya Miguel, oye, pues mira, en juvenil masculino en los últimos años hemos quedado quintos, cuartos, novenos, décimos, tal, no sé qué. En el cadete hemos quedado tal, pan, en el fútbol sala... Bueno, esa sería un poquito la idea. Y que vosotros hagáis una lectura evolutiva de todo ese tiempo y cuál ha sido la tendencia, ¿no? Y esa tendencia nos va a ayudar a tomar medidas, a ajustar, a cambiarte metodología, a, bueno, medidas un poco. Yo creo que eso es planificar, al fin y al cabo, ¿no? Algo que vosotros seguramente hacéis, pero que vamos a intentar ir un poquito en una línea común, ¿no? El otro aspecto importante, yo creo también, que es algo que también nos tiene que tranquilizar, es una comparativa de lo que sería la posición en cuanto al resultado deportivo con la, un poco, con la que correspondería por población. En este sentido, Navarra es la número 15 en cuanto a población dentro del Estado, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Pues que yo creo que, en principio, todas las posiciones que estén por delante del 15, pues sería un resultado, desde luego, bueno, ¿eh? Eso es algo... Claro, aquí todavía hay más indicadores. Imaginaros, veo que está aquí Susana de Vela y me dice, joder, Juanta, pero es que nosotros no tenemos costa, nosotros no tenemos tal... Joder, pues le diría, pues bastante hacéis, o sea, si incluso sois capaces de sacar equipos, de competir, de tal, es decir, aquellas modalidades que por características orográficas de la comunidad, de tal, o de otros tipos de aspectos puedan tener clara incidencia en el rendimiento deportivo, también se pueden tener presentes a la hora de hacer un poco esta valoración, aunque eso sería ya un poco algo más particular de cada una de las federaciones, ¿no? Sí, y yo creo que me seguís hasta ahora, ¿verdad? Vale, sí, sí, ¿hay que necesitar algo? Ah, vale. Bueno, todo esto, lógicamente, siempre vamos a tener en cuenta dos variables, las dos principales variables, ¿no? La primera, categorías de edad, y la segunda, sexos, ¿no? Uno de los aspectos que luego estamos valorando es que realmente todos los programas, casi todos ya lo tienen, ¿no? Pero vayan a tener tanto la parcela masculina como la femenina un poco desarrollada, ¿no? Hay ciertas modalidades que por su historia, pues bueno, se decantan más por uno de los dos y van poco a poco evolucionando y tampoco hemos querido entrar de una manera, de alguna manera rompedora en ese sentido, ¿no? Pero es importante. Y aquí también habrá diferencias. Y aquí habrá diferencias, pues por ejemplo, vea ya a Pablo y en baloncesto, por ejemplo, no tienen categoría de campeonato de España a nivel juvenil, ¿no? Y veo otras, por ejemplo, vea a Íñigo y Íñigo seguramente dará mucha importancia a la categoría absoluta. Y en los deportes colectivos, pues no hay categoría absoluta porque en la categoría, a partir de juveniles, de alguna manera, ya todo el enfoque va a través de clubes, que eso es otra medición que haremos posteriormente, ¿no? Pero la idea sería, bueno, un poco enfocarlo siempre a sexo, esta valoración, a sexo y por otra parte también a lo que serían diferentes categorías de edad, ¿eh? Bien, en este sentido, bueno, lo que estamos pidiendo es algo, una gráfica un poquito en esta línea, ¿eh? Una federación X, cualquier federación, una categoría X, ¿eh? Un sexo, por ejemplo, juvenil y femeninos y que veamos qué evolución de puestos ha tenido un campeonato de España, pues, por ejemplo, en los últimos ocho, nueve años. Oye, ¿cuánto es imposible conseguir resultados de antes? Hablaba antes también con una federación y me decían, joder, si nosotros acabamos de entrar, ¿cómo vamos a tener resultados de todo esto? Bueno, lo que podáis. El tema es empezar, ¿eh? Si conseguimos de tres años atrás, tres años atrás. Si son cinco o cinco, son diez, mejor. Pero bueno, empezar. Y si es imposible que empezar ahora, empezamos ahora. Vuelvo a repetir que fundamentalmente el principal indicador es la comparativa con vosotros mismos. ¿Cómo estáis evolucionando? Lo que os habéis encontrado, si acabáis de entrar, lo que habéis hecho durante todos estos años y realmente si hay una mejoría. Si alguien está, ve aquí a Iñaki, si alguien está que están quedando campeones de España en algunas modalidades, hombre, mejoría, lógicamente, pues es casi imposible. Es decir, el mantenerse puede ser un éxito irrepetible prácticamente, ¿no? Entonces, eso realmente también es una cuestión a tener un poco en cuenta, ¿vale? Entonces, esto sería un poco la primera de las cuestiones. La segunda, como decía, de alguna manera, ver esa comparativa como estamos con otras comunidades autónomas. ¿En qué ranking estamos? Todo realmente es en la misma gráfica, ¿eh? Pero bueno, para que tengamos un poco claro, ¿no? Esto es una... No hagáis caso a esto. Esto, por ejemplo, es simplemente un ejemplo que elabora la Liga de Fútbol Profesional en base a un baremo que tiene, a cuántos equipos puede tener esa comunidad autónoma, profesionales, tal, y hace un baremo y en ese baremo, por ejemplo, pues bueno, sale un ranking. Sale un ranking, ¿eh? Si nos vamos a una situación real y aquí lo primero quiero agradecer a Iñaki, que me pasó ya un poco un trabajo intenso que le ha hecho, Iñaki de Balomano, y que yo a última hora, pues entre ayer a última hora y hoy lo he utilizado para mostraros un poco en qué línea un poco podríamos ir. Ellos contemplan lo que sería el César, el Campeonato de España de Selecciones Autonómicas, plantean desde el año 16 hasta el año 22 y un poco los puestos de cada una de sus selecciones, ¿no? ¿Sí? Planteaos así, ¿eh? El 13, el 11, el 9, en función de cuál es la selección. Bueno, yo he dado un pasito más porque creo que es mucho más interesante hacer algo visual. Si hacemos esto, es más visual, pero aún así, como son muchas las selecciones, pues realmente, claro, en una gráfica meter resultados de seis selecciones distintas, creo que tampoco no nos da una idea más clara. Pero fijaros, por ejemplo, si en el siguiente caso, y son datos reales, si nos vamos ya a la categoría juvenil y hacemos una comparativa de chicos-chicas y los resultados que ha habido, bueno, pues vemos lógicamente, bueno, que rozamos la excelencia. En este caso, por ejemplo, en el del femenino, en el del masculino tenemos muy buenos resultados, un poquito por debajo del femenino, ¿no? Es un primer balance que podemos hacer, ¿no? Si este balance lo hacemos en lugar de centrarnos en una categoría, nos centramos, por ejemplo, en un sexo, en el tema de categorías femeninas, y luego esto tendrá cierta relación con una idea que me lanzó también Pablo en la reunión que tuvimos, Pablo Napal, de baloncesto, que creo que fue muy interesante, el hacer la comparativa con la evolución que han llevado ciertas generaciones, creo que también es interesante un poco el valorar, oye, pues qué resultados tenemos en infantiles, qué resultados tenemos en cadetes o qué resultados tenemos en juveniles, ¿no? El que vayáis viendo un poco, pues cómo va, pues cómo va un poco todo esto, ¿no? Bueno, todo esto, cuando os he dicho comparativa con tal, bueno, la comparativa con lo que sería nuestra población es simplemente reflejar que si nuestra población corresponde al puesto 15, pues bueno, pues en qué línea un poco nos estamos moviendo, ¿no? Estaría peor y no sería nada grave, simplemente sería trabajar sobre esa situación si estuviésemos por debajo del ranking 15, por ejemplo, a nivel estatal, ¿no? ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda, bueno, prefiero igual que luego que lo aclaremos todo, ¿vale? Bien, esto simplemente, pues las poblaciones, datos estadísticos de las distintas comunidades autónomas que no vamos a entrar, y el siguiente indicador que me parece también relevante, ¿y por qué? Porque cuando hablamos de rendimiento y el papel de la administración estamos hablando de alguna manera de que tengamos referentes, tengamos referentes para transmisión de valores de nuestra sociedad, referentes para, especialmente, nuestros más jóvenes que, de alguna manera, les induzca a hacer deporte, a seguir con la práctica deportiva, vida saludable, etcétera, etcétera. En ese sentido, ¿qué mejor referente que aquellos que, en mi modalidad, llegan a una selección nacional, a un campeonato del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el dato de jugadores seleccionados, creo que, por los respectivos equipos nacionales, creo que es un dato también muy interesante un poco a contemplar, ¿no? Y además, bueno, estoy viendo aquí muchas caras y me están viniendo muchos deportistas vuestros que están dentro de esto. Volviendo a una situación de un caso real de la Federación de Balomano, aquí, perdonadme, igual no se acaba de ver suficientemente nítido, bueno, estos son un poco los datos de las convocatorias promesas, juveniles, juniors y absolutos de cuántos jugadores navarros hemos tenido en Balomano, ¿no? En estos últimos años. A partir de aquí, bueno, pues estamos un poco con lo mismo. Si cogemos, por ejemplo, una selección concreta, podemos ver una evolución que hemos tenido tanto en masculino como en femenino, ¿no? Y estamos hablando realmente, pues fijaros, que en femenino en promesas tenemos siete chicas en las selecciones españolas absolutas. Es decir, estamos hablando de un grupo que no vamos a pensar que son las 14 convocadas de un partido, pero un grupo que trabaje, no sé, sobre 20, sobre 30, Iñaki, Una cosa así. Y estamos teniendo siete navarras siendo nuestra población de 600.000 habitantes, ¿no? O sea, esto es un éxito realmente, bueno, pues muy difícil de mejorar, ¿no? Aquí hay también una labor importante con mantener esto, ¿no? De ahora en adelante, ¿no? Pero bueno, lo que os comentaba, vemos que realmente el nivel de las chicas está por encima, el nivel de chicos en cuanto a esta comparativa, ¿no? Esta es una idea que os puede dar un poco todo esto también, ¿vale? Bien, esto por ahora es lo que yo más o menos os pediría que intentásemos hacer, ¿eh? Es decir, ver cuál es nuestro ranking a nivel nacional, ¿de acuerdo? Un poco en esta trayectoria de entre cinco o diez años y podemos, si son dos, si son tres, pues que sean dos o tres, lo que podáis, de alguna manera que os dé una idea de cómo habéis evolucionado todos estos años, ¿no? Y segunda, que os dé un posicionamiento comparativo con el resto de comunidades autónomas, ¿eh? Ahí hay muchos más factores también que se pueden analizar. Bien, eso sería un poco lo que yo os pido. Si no me seguís, luego, igual le damos un poco una vuelta a algo, ¿eh? Otros indicadores que podemos comentar, bueno, pues es también quizás una comparativa con el número de licencias que podamos tener. Por ejemplo, os pongo, porque como he trabajado un poco también con el documento de Iñaki, creo recordar que Navarra puede ser la décima de licencias de España, ¿no? Y Navarra es la quince en cuanto a población. Lo primero se está indicando que a nivel de federación ya al estar por delante de ese quince también es algo importante, pero ahora estamos valorando un poco lo que son los programas de rendimiento. Es decir, a nivel de federación el tener un número de licencias que esté por encima de lo que es nuestro puesto en población también sería interesante, ¿sí? Pero si encima nuestro nivel de rendimiento está claramente por encima del número de licencias es otro indicador interesante que también se podría contemplar, ¿no? Bueno, estos son datos un poco del diecinueve y sería una comparativa entre una cuestión y la otra, ¿no? Bueno, esto lo que os digo, lo de ahora es todo de alguna manera adaptativo. Si alguien quiere profundizar más, si alguien quiere un poquito darle todavía un repaso porque todo esto os va a ayudar a tener una idea clara y realmente objetiva que no se quede en el decir no, yo creo que vamos bien, no, eso ha estado bien, hemos hecho un buen papel, no, no, hemos hecho un buen papel comparando con qué y cómo estabas antes y cómo estabas hace cuatro años y que nosotros mismos tengamos criterios de alguna manera objetivos y sólidos en los que basarnos, ¿no? Bien, otro indicador y ahí me pareció muy interesante la aportación, como os he comentado antes que me hacía Pablo Napal de baloncesto, es hacer el estudio de diferentes generaciones, ¿no? El ver, por ejemplo, cuando vemos que una generación, esto es un ejemplo inventado, ¿eh? Esto de ahora es un ejemplo inventado, pero que me va a llevar a que también nos plantemos una reflexión. Si, por ejemplo, quedamos en infantil de primer año primero, en infantil de segundo año primero, pero realmente vamos bajando y cuando somos junior ya somos los octavos, igual hay que hacerse un planteamiento, un planteamiento incluso a nivel metodológico, quizás estamos haciendo un trabajo precoz con estos chavales que sí que nos dan resultados en alevines, en infantiles, en tal, pero que con el paso del tiempo, pues bueno, ese resultado, quizás porque otras están trabajando con más calma, pero ese resultado se tiende a igualar o incluso nosotros empezamos a perder un poco posicionamiento, ¿me entendéis lo que quiero decir, ¿verdad? Esto en determinadas especialidades pues a veces podría llegar a ocurrir. Lo interesante es que siempre enfoquemos esto a surtir también de jugadores o de deportistas a nuestros clubes, a nuestros principales referentes, categorías absoluta, junior, juvenil, es decir, esas tienen que ser unas referencias importantes, ¿por qué? Porque van a ser referentes para los más pequeños, ¿no? Deberíamos valorar más un resultado en categoría juvenil o en categoría junior o en categoría absoluta que un resultado en albinón infantil, ¿no? Esto es un poco la lectura que quiero que saquéis de aquí. ¿Vale? Bueno, bien, visto esto, el problema que ya un poquito anticipaba antes, bien, en los deportes individuales si no hay un ranking por comunidades autónomas, pues ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo planteamos un poco todo este tema, que realmente puede ser más complicado? Aunque haya modalidades individuales de deporte individual, yo creo que la mayoría van elaborando ciertos rankings, puede haber otras que no. Y en este caso yo lo que un poco os propongo es que de alguna manera cuantifiquemos y valoremos resultados individuales en base a un acuerdo aquí, de manera que cuantifiquemos cada puesto numéricamente, ¿no? Una idea pues podría ser más o menos esta, es decir, si una medalla en absoluto vale 10 puntos, pues una medalla de oro en su 21 vale 8, vale 7 o vale 5 en su 16 y a partir de aquí dar una cuantificación a cada uno de los resultados que tengamos, por ejemplo, entre los 8 primeros, ¿no? Repito, esto no es compararse una federación vuestra con otra federación de aquí, es que os hagáis una comparación vosotros mismos, eso es lo más importante, ¿vale? y luego un posicionamiento, pero ese posicionamiento no puede alguien caer en el error de decir, jo, es que estamos el 10 o que mal estamos en España, estamos el 12, no, no, o sea, si es que somos el número 15 en población, es un poco lo que quiero que tengamos claro, pero que sí os ayude un poco a perfilar un poco el camino, ¿no? Esa es un poquito la idea, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, esto quedaría un poco al final lo que acabo de comentar resumido en las siguientes, un poquito en este cuadro, es decir, yo pediría que todo esto es la misma gráfica, ¿eh? El ranking de resultados nacionales evolutivo, 5 o 10 años, lo que podáis, y la comparativa acorde a población que es simplemente marcar una línea en el 15, ¿sí? Todo esto os lo voy a mandar luego, ¿eh? ¿Vale? Sacar las fotos que queráis, hacer lo que todo, pero os voy a mandar tanto, estamos grabando lo que es la charla, como el documento os lo voy a mandar para que, bueno, le deis un poco de poso al tema, ¿eh? El tema de cuántas gente habéis tenido a las distintas categorías a nivel de selecciones nacionales, yo creo que es interesante, y luego otras optativas que os planteo en función de licencias, valoración de generaciones, específicas, etcétera, etcétera. Y entraríamos en la cuantificación de lo que son resultados individuales, ranking, en el caso de deportes colectivos que no tengan un ranking, por ejemplo, a nivel de comunidades, o sea, veo aquí a patinaje, veo a tenis de mesa, veo a letrismo, veo a natación, bueno, no sé si existe o no existe, en el letrismo hemos visto cosas, depende de qué categorías, hemos visto una clase que también por autonomías, bueno, quizás consideréis que lo que es el campeonato de España de selecciones autonómicas no es lo más importante y hay otra cuestión a valorar, en ese sentido tenéis libertad, nosotros nos gustaría que nos acercásemos todos a los mismos indicadores, pero si alguna federación tiene indicadores suficientemente específicos por la especificidad de la modalidad o porque entendéis que realmente lo importante es eso, adelante, no solo esto, sino que, ahora veo aquí a Manex y me puede decir, joe, ¿yo qué voy a hacer? Si yo tengo aquí más modalidades que, bueno, y veo a Chemari, si yo tengo arco curvo, arco recto, arco riquete tal, alie libre, bueno, Manex 30 metros, trinquete, no sé qué, masculino, bueno, yo aquí, os voy a dar de alguna manera libertad en el sentido de que entendáis cuáles son las más relevantes para vosotros, porque lo que hemos dicho, aquí podemos tener componentes orográficos, componentes, distintas variables que nos hagan tender el tema hacia un lado o hacia otro. Voy a poner un par de ejemplos, yo lo intentaría llevar hacia las especialidades olímpicas, porque creo que son más relevantes y pueden tener más tirón, no es lo mismo que alguien, ¿no? Chemari, quede campeón en tiro con arco de una modalidad que no es olímpica a que realmente saque una medalla olímpica en una olímpica. Seguramente la relevancia, medios de comunicación, el empuje, la difusión que puede tener todo eso va a ser mucho mayor en ese sentido, pero es cierto que, no sé, no está aquí piraguismo, ¿no, Miquel? Pero, por ejemplo, aquí no tenemos aguas bravas o aquí no tenemos un canal para el tema de lo que tienen en Sevilla para la velocidad, entonces aquí hacen, pues bueno, aguas tranquilas, pues hacen aguas tranquilas porque tenemos el Arga, ¿no? Y entonces es donde pueden entrenar, lógicamente se tiene que adaptar a eso, o veo allá a Perú y bueno, pues aquí igual no tenemos Bosch Lake y no tenemos los saltos de trampolín, ¿no? Pero tenemos esquí de fondo y tenemos una, bueno, voy a decir una buena, ¿no? Sin dudar, una buena estación o más de una estación de esquí de fondo, ¿no? Entonces igual el esquí de fondo o tenemos una pista de hielo y quizás las modelidades de hielo pueden tener también fuerza en ese sentido, ¿no? Eso va a ser un criterio vuestro, ver qué modalidades o hasta cuándo os podéis extender, en qué realmente podéis entrar, ahí lo dejo un poquito cada uno que ahora lo decía. Bueno, esto simplemente los datos un poco de dónde los he cogido, bueno, los estadísticos los podéis coger de un centro estadístico más serio, yo los he cogido en Wikipedia y los he comprobado que son más o menos los mismos. en las nueve estadísticas deportivas del CSD que se publica cada año, pues los datos están extraídos un poco de ahí en cuanto a número de licencias, número de población, etcétera, etcétera. Bueno, y luego esto también lo vamos a intentar extender más adelante al tema de clubes, ¿no? Algo parecido a lo que os he yo comentado, pero algo, será un poquito distinto, ¿no? Esto lo explicaré también con federaciones pero especialmente con ellos, cuántos números de clubes hemos tenido en la máxima categoría o dos máximas categorías, estimación de un valor por modalidad con un, bueno, teniendo en cuenta seguramente factor licencias, me vais a entender, no es lo mismo a la hora de entender la salud del deporte de rendimiento de una comunidad, tener un equipo de fútbol en primera división o tener un equipo de una modalidad en la que hay cuatro equipos en España, ¿no? Una modalidad realmente vamos a decir muchísimo menos practicada, ¿no? El tener un equipo pues bueno, que os voy a contar, ayer ha estado el Barcelona veintipico mil personas viéndolo, otras cien mil en casa disfrutando del partido en directo, es decir, hay una cierta repercusión social mediática que también es un indicador interesante un poco para esto, ¿no? Bueno, esto es básicamente un poco lo que plantearía a los clubes que ahora tampoco quiero entrar más porque creo que no es el momento del foro, ¿no? Bien, voy a acabar un poquito con un análisis de ciertas variables que estamos valorando en posibles modificaciones, ¿no? En cara a futuro en la convocatoria de rendimiento, ¿no? Bueno, ya la primera es la de avanzado, ¿no? Que en los programas ya haya participación tanto masculina como femenina, esa es una de las cuestiones especialmente en los programas nuevos que vayan a entrar que lo vamos a pedir, ¿no? Luego es cierto que tenemos algún otro programa donde, bueno, pues poco a poco ha entrado, ha habido cambios, ¿no? Veo aquí, por ejemplo, ahora, joder, béisbol, hay un, se me había quedado bloqueado, bueno, pues ellos, por ejemplo, no tenían softball hasta hace dos, tres años, ¿no? Las elecciones, no sé, con la pandemia y con la edad he perdido ya la noción del tiempo, ¿eh? Pero es cierto, dieron un paso importante, ahora tienen selecciones de softball, ¿no? La modalidad de la que juega de las chicas. Un equipo de máximo nivel. Un equipo de máximo nivel, entonces, bueno, en ese sentido, pues todas, todas están haciendo esfuerzos y están evolucionando, pero todavía hay algunas en los dos sentidos, ¿eh? Que tienen un poquito que dar el paso, pero sí que quiero que a los programas que tenemos hoy en día de alguna manera, bueno, blindarlos y reforzarlos, que no por ir saliendo nuevos programas, pues otros ya consolidados, porque prácticamente todos los que estáis aquí y tenéis programas consolidados, pues vayan a salir perjudicados, ¿no? Otro de los aspectos que valoramos también, hay ciertas modalidades, por ejemplo, veo ahí a David, pues o veo ahí a ICEA, pues que claro, que dentro de los programas hay una partida importante que se os va en el alquiler de instalaciones, mientras que otros programas, bueno, o a Miguel, ¿no? Mientras que otros programas, pues lógicamente la instalación ya viene un poco cedida por nosotros, ¿no? Y eso de cara a, bueno, a la cuantificación económica del programa, hay una grave comparativa ahí también que le queremos dar una vuelta, que no es sencillo, pero le queremos dar una vuelta. Un aspecto en el que, bueno, ya hemos comentado con Diego mucho y que el tema de la pandemia, ciertos cambios y, bueno, hemos dejado un poquito de lado todo lo que es la actualización en cuanto a formación de técnicos deportivos, ¿no? No hablo, hemos dado un paso importante en lo que es la formación reglada, pero es cierto que hace falta una actualización de los técnicos que tienen el máximo nivel, es decir, técnicos del máximo nivel necesitan reciclarse, eso es lo que yo creo que al final va a dar también ese punto de calidad, ¿no?, en nuestros programas, ¿no? Y valoramos aspectos, también complejo, pero valoramos aspectos y este año vienen cambios, seguramente, pues cambios de dirección y hay elecciones y, bueno, son temas que a nivel técnico los estamos valorando ahora, pero cuando se implantarán ya veremos, ¿no? En cuanto a ratios de correctores de resultados, Número de deportistas por programa, quizás alguien que en un programa de tecnificación consigue por resultados meter a 20 personas podría tener un, ¿no?, un plus que alguien que justo mete cuatro, ¿no? Parecería un poco lógico, ¿no? O, no sé, resultados de campeonatos de España, que una selección quizás que queda campeona de España o que queda entre las dos, tres primeras pueda tener un plus de, pero estamos hablando un poco ya de temas ya más económicos, ¿no? Quizás, ¿no? Monse, que me miras un poco así, estamos hablando un poco ya de temas más económicos o quizás incluso al número de licencias, ¿no? Parece que una modalidad muy practicada por mucha gente, pues esa selección o ese programa determinado pues pueda tener un poco más apoyo porque hay mucha gente que practica eso, ¿no? Pero bueno, estos son un poco cuestiones que las iremos trabajando y que desde luego salvo la primera que realmente sí la queremos un poquito implantar ya para los programas nuevos al menos, las demás, pues bueno, las iremos trabajando poco a poco, ¿no? Bueno, y el paso es un poquito ahora vuestro, el tema lo que sería pues propuestas, propuestas de mejora, sí que me gustaría que sean mejoras un poco a nivel general, que las podamos aplicar quizás a todos los programas y vuelvo a decir y vuelvo a insistir porque para nosotros además es un placer cuando venís, cuando habláis y cuando proponéis un programa y cuando tal y cuando vemos realmente estas iniciativas que las podamos atender. si son temas realmente que afectan exclusivamente a vuestro programa pues sí que me gustaría que, bueno, que os pasaseis y que le diésemos un poco una pensada tranquila y que valorásemos un poquito todo, ¿no? Vale, pues el principio ha acabado. Igual antes de empezar a llevar un turno de intervenciones supongo que habrá gente que quiere intervenir, primero agradecer cuanto la exposición que has hecho y el trabajo que has presentado porque nos parece internamente que es una propuesta interesante y hacer algunas reflexiones al respecto, ¿no? Primero transmitiros que no entendéis esta propuesta como una especie de auditoría deportiva ni un control sobre los programas sino que es una propuesta de mejora, una propuesta de mejora en la que todos vamos en la misma línea, vosotros y vosotras y nosotros, ¿vale? Luego, ¿qué pasa? A veces estamos trabajando y estoy trabajando muy intensamente pero no tenemos tiempo porque el día a día las competiciones, los entrenamientos, las planificaciones nos comen, no tenemos tiempo para posar la actuación que estamos haciendo, analizar los datos, ver los indicadores y sacar unas conclusiones que nos vayan a hacer aspectos de mejora, ¿no? Porque igual nos pueden llevar a cambios de metodología, digamos, a composición de grupos, a sistemas de entrenamiento, etcétera, etcétera. Para eso, yo también había apuntado que hay en nuestro debe está el tema de la formación, es decir, nosotros tenemos que comprometer y nos comprometemos que yo no digo de inmediato, pero a futuro tenemos que hacer jornal de actualización que sean de interés para vosotros y en ese aspecto estamos abiertos a que propongáis también temas que os interesa que nosotros tratemos desde el punto de vista de la formación como se han venido haciendo hasta hace poco, ¿no? Sobre todo jornal de actualización, no digamos cursos de formación de un periodo largo, sino jornal puntual de esto sobre temas concretos que os interese en trabajar, ¿no? ¿Vale? Al final, esta propuesta el objetivo es evaluar el trabajo que estamos haciendo, que estáis haciendo, ¿vale? Y para ver un poco cuáles son los aspectos de mejora para seguir avanzando, en definitiva, para dar a los deportistas, a los deportistas de nuestras creaciones, de nuestros clubes, una posibilidad de seguir creciendo deportivamente y lograr unos resultados acorde a su nivel deportivo, ¿vale? Entonces, en ese aspecto que quede muy claro que no se trata de hacer ningún control, ninguna auditoría deportiva de lo que estáis haciendo y decir, mira, estos como han bajado el nivel deportivo, pues no sé qué, no, no, al revés, quiero decir que hemos bajado el nivel deportivo con respecto a no sé cuántos años atrás, vamos a ver dónde puede estar la clave de ese bajón, sí que hay variables, no solamente depende del trabajo, también depende del talento y de las remesas deportistas que salen, es decir, que hay épocas en las que una federación tiene un grupo de deportistas que con el desarrollo de los programas obtienen unos resultados muy brillantes y con el mismo trabajo hay otros deportistas que no obtienen, ¿por qué? Pues porque el talento deportivo y vosotros mejor que nadie sabéis que no siempre es el mismo, entonces en ese aspecto ratificar también lo que dice Juanjo, estamos a vuestra disposición, estamos abiertos a nuevas propuestas y todo lo que sea aspectos de mejora vamos a tratar de incorporar concretamente en esta computación. Y si me permitís, Juan Toro, mi primi, ya acabamos ya y le damos paso, aunque ya veis que esto hay que posarlo, pero decía antes muy rápido que hay una serie de cosas que me preocupan o que son claros puntos de mejora y una de ellas es la que os he comentado antes, el conocimiento de la carta de servicios, estamos dando vueltas a FOMO y sería muy bueno que nos dijeras cómo puede llegar esa información cuanto antes al deportista y a sus familiares de lo que desde el instituto, en este caso más concreto, lo que me toca a mí, el CEIN, toda esa carta de servicios. Eso sí que es algo que me encargo yo en la mochina porque no puede ser que no conozca todo el mundo, otra cosa es la planificación que se puede hacer luego conjunta para acceder a esa carta de servicios, pero me estoy dando cuenta que mucha gente pasa su periplo en grupos de tecnificación o grupos de alto rendimiento y tenemos que andar pesando, ¿de acuerdo? Mirad, otra cosa que vamos, tengo clarísimo es que tenemos que ver por el cuidado de los deportistas y por el cuidado de los técnicos. El tema del cuidado de los deportistas, la sobrecarga a la que se somete, que eso ya sabéis, en ciertos ámbitos de trabajo en el que implican clubes, implican selecciones navarras, implican selecciones de España y demás, llevan muchas veces sobrecargas, llevan lesiones, no puede ser, yo creo que está trabajando muy bien, pero hay que así tal que nos sentemos todos, nos sentemos todos y valoremos cuando estamos detectando que se están originando lesiones, quizás por sobrecarga, esa sobrecarga, menos es más, hay que conseguirla. Hay que hablar mucho con los clubes, por ejemplo, en un programa de tecnificación, hay veces que se plantean descansos en un programa de tecnificación porque llegan tan saturado el deportista que tiene que parar, precisamente la tecnificación es lo contrario, ahí es donde tiene que hacerse cosas diferentes a las que se hacen en los clubes, o sea que va a haber mucho más reuniones conjuntas con vosotros. Me preocupa, me preocupa, es un punto de mejora y ahí tenéis el servicio, el tema de la psicología, tanto del deportista como del técnico y está funcionando nuestro servicio puesto desde el instituto, vamos, está saturado, 20 y 30 saturación, yo vengo de un ámbito donde desde que acabas la carrera hasta que te jubilas estás saturado, te debes a los demás, punto. Si hace falta hacer más esfuerzo se plantearía, pero el tema de la psicología y está siendo una gozada a ver cómo salen del armario ya deportistas de alto rendimiento o que han tenido resultados que antes suelen, de cómo la salud mental es muy importante tanto para el deportista como para el técnico, ¿de acuerdo? Ahí tenéis nuestro servicio, ¿vale? Y la prevención de la muerte es única en la que poco a poco, que sepáis que este año, volví aquí con Pablo, empezamos porque, venga, vamos a arrancar, hemos hecho a 92 personas un reconocimiento médico y hemos detectado 9 cardiopatías congénitas. Hemos, probablemente, probablemente, y eso estoy sesgado porque siendo médico de UbiMóvil desde hace 21 años, me ha tocado ver la peor parte del deporte, hemos conseguido prevenir, a lo mejor, 9 muertes subidas. Eso hay que conseguir que desde, lo sé que los técnicos lo sabéis, pero el deportista no puede ser, acabo de venir y estar haciendo el doctor cardiogramas y perpetrándolos, pues han faltado 2, 2 de los chicos que estén visitados porque, bueno, pues no lo acaban de ver, que vayamos poco a poco, poco a poco, consiguiendo esa protección en el ámbito del deporte. Y el cuidado de los técnicos, lo ha dicho Juan Tó y lo ha comentado Prini, el año que viene hemos duplicado la partida económica para el tema de formación. Lanzadnos propuestas, ¿de acuerdo? Nosotros lanzaremos pero lanzadnos propuestas formativas para esa formación continuada que decía Juan Tó para concretar el día a día y anualmente a lo mejor hay que ponerse las filas en algo, tenemos una necesidad de algo, lanzad propuestas y por nuestra parte recogemos el testigo y de hecho para el 2023 ya hemos retocado ese presupuesto para que exista eso. Ojo, acciones formativas, jornadas de actualización en las que también mi idea es involucrar a los propios deportistas, jornadas de psicología ¿de acuerdo? o jornadas en las que se involucren un poquito más en el esfuerzo que hacemos todo el mundo y hoy tiene este privilegio utilízalo bien. y acabo diciendo lo que he dicho antes Juan Tó y yo desde que yo estoy aquí lo tenemos claro bueno yo he posado he tenido que ir posando cosas me queda mucho por aprender pero aquí nos tenéis y vamos a proactivamente a ir hablando con vosotros para estas cosas estas inquietudes estos momentos de mejora llevarlos adelante uno por ejemplo que me pitan los oídos o nos deben de pitar los oídos es plantearnos si los programas de tecnificación está bien retribuido o no a los técnicos planteamos si hay que dotar de más dinero o cambiar o esto o lo que decía Juan Tó joder si conseguimos ahorrarnos dinero en la contrat en no alquilar instalaciones plantear eso para que todo el mundo tenga esos estímulos para que vayamos un poco avanzando ¿de acuerdo? pero el CEIM bueno es vuestro es nuestro ¿vale? de acuerdo gracias Diego bueno pues yo creo que ya hemos hablado lo suficiente yo creo que ahora es el turno vuestro entonces cualquier intervención cualquier propuesta cualquier reflexión tenéis la palabra si bueno yo si me permitís ya porque si no sería demasiado larga yo voy a detener la grabación aquí y ahora recogemos y comentamos las propuestas pero para que realmente si queréis le deis una vuelta yo detengo la grabación aquí es porque además no se oirá bien cualquiera bueno creo que creo que es mejor ahora ¿vale? que no se oirá bien Gracias.